ya a ver para cuando los clips ya aprendió mi novia gracias por operar la si se ve no ya ok hay varios clips estado subiendo y no acabo no acaba así que la 11 desde ahora ya pero desde ahora desde acá ok vivos molestos porque aprende tarde nunca vas a conocer lo que es el desarrollo nunca vas a conocer lo que es señor y cuando podré tener el más respetuoso de chat pero ya bueno el español agostini obviamente porque no lo conozco no definitivamente me caso con él con el español el español y el español agostini y si lo hago con igual pues no sería ni cagando son de allá son uno de estos imbéciles uno de estos retrasados tomor y friki cachondo uno de estos imbéciles es que ha ido a hacer esa pregunta de mierda para mi quiero valer algo para este país no ser un fracasado sentado en una pc todo el día hoy no era la noche de terror puta mare me engañaste de nuevo yo el sucio billy y a fabio si lo conoce chola apestosa sarnosa y 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 ¡Qué mierda que a esa edad se hace eso papi? A esa edad se llora, así se llora todavía Ese tío es imbécil, mano, para mandar, ¿qué mierda es esto? ¿Qué quería hacer yo acá? No sé, no sé, no sé, no sé si sea antigua o moderna ¡Oye, eres, eres un hombre! ¡No eres hombre, hermano! ¡Tú eres gay, gay, aso sexual! ¡O sea, porque le escuché tu papaya y me gustan los... ¡Qué chucha o mierda concha auta! ¡Emereso son clips, hijo de puta! ¡No jodas as mitrón de mierda! ¡Ya, hoy! ¡Ya, hoy! Este que ha venido con mochila Acá estaba el pad, acá adentro está el pad, weón Es imposible, o a menos de que alguien se lo haya metido al culo ¿Dónde ha sido el pad? Acá está el pad de paradoja, acá adentro de esta mochila, bro Yo incluso hice una broma, dije Pero papi, ¿por qué has venido con mochila? ¿Qué fue? ¿Por qué no la quieres dejar tu mochila por ahí? ¿Qué fue, papi? ¿Has venido a robarle, he dicho de broma? ¿Por qué? O sea, ya vino de sus clases, supongo, ¿no? Sí, pero lo estaba jodiendo, mano Realmente yo, yo, o sea, algunos dicen que ha sido ese ingeniero El ingeniero... ¿Cómo es? El ingeniero, creo que, solo creo que es el ingeniero El que se ha llevado el pad, que estaban diciendo eso, pero O sea, realmente no sé, mano Pero sí me parece, o sea, me parece cagado que se hayan robado el pad, ¿ya? Porque el paradoja sí se lo ha ganado, bro O sea, le he hecho bailar, le he hecho hacer ridículo, le he hecho hacer gritar como se había allí Lo he hecho tirarse a la piscina Y encima, puta, le roban Pero ese tío también, por otro lado, es un completo imbécil, hermano O sea, ¿por qué él chupar, por hacer su chongo? Oye, agarra... A mí, a mí, huevón, como si yo fuera su cholo Oye, agárramelo a mi pad, pe, agárramelo a mi pad Digo, oye, mano, ¿qué chucha tienes? ¿Por qué te voy a agarrar a mi pad? Agárramelo, pinto, qué putas, que se voy a perder Ya, y concha tu madre, ¿y por qué yo te lo voy a agarrar yo que soy? No quiero agarrarte Oye, beba, cuídamelo a mi pad, le dice O sea, cree que somos sus empleados, este imbécil Ha habido otro huevón, el primero, que se ha ganado el pad Yo a ese tío no le he visto despegarse su pad Todo el rato con su pad ahí Y el huevo se ha ido con su pad tranquilo En cambio, el otro imbécil, por tomar, por hacer huevadas Puta, lo deja su pad tirado Y luego está llorando Oye, que me han robado mi pad Me han robado Tarado de mierda Burro concha de tu madre Hemos asombrado de los grupos que tenemos este año Hablo del nivel secundario específicamente porque pertenezco a este nivel De primero a cinco Cuando... Puta más Puta Esa tía está cagada, huevón Hemos asombrado de los... Vivo con su paisano A ver, ¿de dónde eres? A ver, a ver Yo me lo rodeo Yo soy de Lima Es vieja Ay, esas caras fabrican en Juliaca Guau, qué chistoso Coco Liso Puta, retrasón ¿Dónde está este cocoliso? Controla a tu hermana Peco Nero Marro ¿Dónde está acá este imbécil? Lo voy a banear por estúpido ¿Dónde está? Coco Liso, a ver Coco Liso No hay Coco Liso Con mucha de su madre Hasta él es el ingeniero Él es el paradoja Que asco, mira Esta basura Es el que me dice Enano Este tío Puta que... La madre Cuando te me ven Yo sé que tiemblan Es que tengas miedo A morir que no nazca Viene de los putas Chipset y acá Bebecita que te toco Voy a quemarle las patas Tengo una cuarenta Toda negra Haciendo patas Tengo patas No voy a dejarla Haciendo gimnasta Te dejamos la cara Como patas Tengo patas Uy Uy ¿Qué ha pasado? No entiendo Uy ¿Se ha hecho? Uy ¿Qué ha pasado? ¿De verdad? No entiendo Uy A su madre Uy Hoy voy a apagar mi stream Voy a apagar mi stream Si no me... Un rato Un rato Un rato Calla Cucha tu madre ¿Quién chucha Lo ha desbaneado Este hijo de puta? ¿Quién me ha vuelto A desbanear Este imbécil? ¿Quién es el retrasado Que lo está baneando? Mira Una semana Click ¿Quién chucha Lo está desbaneando? La puta madre ¿Quién mierda Es el que lo está desbaneando Este hijo de puta? Ajaya Risa Cholo Gordo Cachudo Solo estás feliz Porque estás ganando Si estarías perdiendo Y horarias Como una puta Sin paga Yo rasher Mucho insulto Por tu culpa Mitron Reconcha Tu madre Están diciendo Pregunta a la Olenca Sobre su experiencia En el místico Yo que susaba Pasar indio Que mierda Yo coliso Participé hace siete años Y si lo he dicho Participé hace siete años Estuve representando a Cajamarca Me acuerdo Que fue el primer certamen De que después de haber jugado vole Porque yo jugaba vole Me pasé al modelaje Y participé en este certamen Que quedé quinta finalista Que fue creo que el de Marina Mora Y desde ahí me empezaron a gustar mucho Los certamenes de belleza Y ya Y bueno Si Dios quiere Volveré a participar En un próximo En un próximo Certamen Que realmente yo quiera Ya calla concha de tu madre Y deja seguir viendo los clips Y no devuelve La subbordo Cholo de mierda Reina de belleza De puro que rico Comes Cholo pezullento de mierda Siento que O sea Que buenas balas Concha su madre Oe dame mi noche Canje concha tu madre Ya dos semanas Maldito estafador Mejoraría mucho En mi pasarela Mejoraría mucho En mi postura Ya no tendría esas cejas Tan delgaditas que tenía O cosas así O sea Yo siento que me gustaría Volver a postular En algún futuro En algún otro certamen Pero por ahora no Por ahora siento que Un poco complicado O sea Mándase esta pregunta Esta pregunta idiota Mano ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea Los cagan Los cagan El chico que te gusta ¡Mira! ¡Dios mío! ¡Collabs! ¡Hortos hacia atrás! ¡Matan al Morfling! ¡Uy! ¡Este muchacho! ¡19 añitos! ¡Yo todo fachero facherito! ¡Hijo! ¿Puedes darme un consejo de verdad? ¡Ese soy yo! ¡Viejame para dejándoseco, cholo, concha tu madre! ¡No, no! ¡Esas jugadas de imbéciles! ¡Eres puto! ¿Y tú? ¿Acaso no se iba a matar el antimago tarado de mierda para que hagas esto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Uy! ¡Qué jugada de mierda, hermano! ¡En serio!